Visita Diamond System, la tienda número uno de informática de Argentina, con un servicio de primera y envío gratis a todo el país. Y está bueno, está bueno, es una gran carta, es una carta para jugarla, para disfrutarla. Escúchame, voy a poner un temita nuevo acá, se llama I have a right, no, pero es acústico este tema, está bien, está bien, pero a ver, álbum del 2000, no, también acústico, todo, 2019, ¿cuál es el tema más escuchado? Este. Se puede poner el resultado que quiera, viste acá. La verdad que no tenemos buen matchup en contra de Asorius Control, eh. Asorius Control en el game uno es muy duro. Porque acá tengo unas ganas de tratar de resolver esto realmente, el tíbar no hace nada, no. No tenemos buen matchup acá. Sí con el cyborg, con los dures, por lo menos podemos jugar ahí, los dures, los bancos. O sea, ese game dos, estábamos bien ahí, no, no. ¿Y por qué Sheskai? Sería curioso. Para jugar Saga de Kiki, la verdad que se me ocurre después. ¿Hay algo más que haga que valga la pena jugar Sheskai realmente? Hay dos buenas cartas, pero... Eso no fue gracioso, ¿no? Eso no fue gracioso para nada. Uh, robamos Wingraise. Bueno. Entonces por lo menos la tierra esta la sacamos. Capaz a Cultivar, dame. La verdad que podría descartar el titán de la industria para tratar de revivirlo. El tema es que puede ser que esto no resuelva después. Entonces por ahí quiero porjar castearlo primero. Que vamos a rampear ahora. Y la verdad que dejar el de estrizar capaz no es necesario, pero... Qué linda jodita esta. No, Sacha, pero está muy buena lo que está jugando por ahora lo poniendo. Es una Asorius Control con rojo. Debe estar jugando la fábula. Y... Alguna cosa más. Pero Asorius Control tiene herramientas para ganarle a cualquiera en el formato. No, no. Y tiene un muy buen Game 1 en contra de todos los mazos negro-rojo. Se tiene que acomodar Poseidon, pero... Lo que sea que tenga. Si tiene daño, sabe que los gaste. Todo bien. Total, esto atacando ya en este momento no hace más nada. No tenemos tierras en el cementerio por ahora. No tenemos tierras en el cementerio por ahora. como como mono red no va a estar bien posicionado nos podemos bajar a traxa pero la verdad cuánto maná tiene el oponente 2 puede robar un drop 5 la verdad que la veo en esta ni siquiera podemos usar tipo doble vampiro para matarle el coso no tengo maná para bajar el titán y copiarlo tampoco que tiene pinta de que tenemos que jugar el titán este turno igualmente romperle este artefacto y el oponente no lo puede robar todavía ni ganar vidas lo que estoy pensando es si tal vez lo correcto es hacer una lluvia de titanes buscar el otro titán para tener el titán disponible el próximo turno otra vez por las dudas porque la verdad que me preocupa que realmente o sea traxa está bárbaro pero si el oponente nos roba la traxa después perdemos mucho tiempo eventualmente pero está bien vamos a hacer así la vez creo que hay que romperle el celestus por el momento quitarle el maná adicional al rival o sea, si esto se mantiene en el campo todavía no, pero tenemos que tratar de jugar en el peor escenario también es que si roba el kick igualmente todavía no es tan grave o capaz en ese sentido por ahí si podemos buscar el otro titán para tener problema, tengo el de estrizar en la mano acá le puedo revivir el guardia del santuario también lo que tiene que igualmente digamos, se dan estas batallas mid-range tremendas y va a sacarle el contador pero lo vuelvo a revivir ¿qué hizo el oponente? algo diferente podría haber hecho el rival ahí no me digan que no o sea era genial Porto en su cabeza pero es que, de bueno, me remata el kick no sé, tenía pinta que tenía las herramientas para ganar ahí pero cuando gastó todos los tesoros ya ahí se le fue a la bosta mal a ver acá tenemos que tener cuidado porque no estamos jugando necesariamente en contra de Asorius Control al final fue el tema que lamentablemente creo que hay que poner todos los dures igual con riesgo a que esta carta misé porque tiene bambúster, celestos, un montón de hechizos espectaculares entonces tenemos que lamentablemente hay que poner esto entonces por eso voy a poner los destruye bancos también la verdad que Tibar es un gran naipe igualmente en este partido pero hay que sacar algo es bueno si podemos traer un par de veces el cosechador no es genial igual pero el tema de cosechador es medio flojo en este partido también y los golpes a la garganta hay que dejarlos igualmente que todos si, no? es que no, el mandato si lo ponemos lo pasa con Go4 igual los ángeles eso entran con el contador de escudo y estoy poniendo dos de estas una de estas vamos a jugar ahí como sideboard lo que te pasa es que va a saliar el oponente en el partido como que va a poner el oponente que está jugando obviamente que en contra de cualquier mazo de curva alta si el rival juega counters y los counters los puede poner pero el mazo del rival es muy tapado también, no? tiene como cartas muy caras como que se va a tapear para jugar una carta de 6 maná entonces cuánto counter va a jugar tampoco capaz no tiene mucho costo mucha cosa para contrarrestar el rival realmente, no? muy bonito el tema igualmente la verdad que me gustó todo esto, está lindo mantiene el estilo clásico que está muy bien dentro de todo la verdad que no me imagino a Sonata Ártica como haciendo música muy diferente la verdad es como que la voz del loco tiene que estar ahí no es una banda que me imagino que pueda cambiar demasiado el estilo realmente no es como que dejaría de ser o sea, obviamente cualquier banda puede experimentar y banco 100% que hagan cosas diferentes y todo pero me imagino que para ellos para mantener como su... no se pueden ir muy a cualquier lado tampoco no es como no deberían o vamos a volver al power metal qué es esto gracias dios mío eso pasa cuando juegas 28 tierras eso pasa cuando juegas 28 tierras no, bajé el bosque bueno, ya estoy estoy llegando al límite de mi estamina el día de hoy, evidentemente ya estoy empezando a estar totalmente desfocuseado cómo se me nota la parte qué gracioso que es de repente obviamente estoy empezando a delirar bueno, por lo menos queda bien igualmente acá creo que voy a pasar para intentar bloquearle la 2-2 me puede remover el palo a banco pero hasta cuando se cae creo que va a tener que usar la ficha no descarta voy a bloquear la verdad que sin miedo no importa si sale mal, sale mal no es tan grave tenemos una mano que puede jugar el partido porque está jugando o sea, cuánto remova el real puede tener ahí y bueno, tiene pinta que por ahí no está mal tratar de jugar esto ahora entonces pero voy a dejar las fichas de sangre qué dicen porque la verdad que esta carta lo que estoy pensando es que si el oponente del próximo turno va a jugar el ángel ese que hace dos daños capaz quiero tradear esto ahora y jugar otra cosa si hubiera tenido esto en la mano hubiera descartado la torre de Rafinha para traerla después papá, papá, mato esto el tema que me queda el Kichi después ¿no? pero porque después me quedo sin jugadas buenas la verdad ay, es verdad descartado esta guarda muy bien hermano buenísimo voy a decir así vamos a matar el changuito qué bien literalmente lo dijimos en el partido anterior que podemos agarrar las tierras de los rivales qué grande Winkgrace el tipo qué bueno qué cartoniano qué lo pareo acá puede jugar el ángel y doblequiquearlo y hacerle cuatro daños también pero en ese caso ahí hacemos tac y le matamos las dos cosas uh sin tierras y voséis o robamos pero quiero jugar a esto este turno vamos a hacer una cosa voy a ciclear la trina capa no nos dejan atacar acá pero sí que no qué va a ser el oponente acá qué cartoniano qué lo pareo qué bombástico que es qué quilombo que hace bueno entonces la idea es romperle todo ahora al oponente lo que estoy pensando es si bajamos la voz ahí yo o no capaz la podemos guardar sobre todo teniendo esto en el campo pero voy a responder ahora pero no quiero dejar que lo ponen de interés y me haga contar de dos al drop cuatro acá no tiene sentido vamos a tradear ahí sólido que el oponente juegue lo que tenga que jugar y va a tener un montón de bombas para jugar pero el ángel 5-5 entra con contar de escudo esto hay que esto hay que matarlo sí o sí acá me lo roba el bicho eso va a pasar por lo menos se tapea para jugar la que le jugamos la crueldad de X bien entonces si no tratamos de sacarle full value a esto farewell golpe altanero y ocaso y claro no juego el banco entonces por si lo ponen a robar la tierra va a ser farewell y tutoreamos un dures después y traemos este pibe interesante está el asunto no, es que puede tener contras obviamente pero capaz juego el farewell para sacarlas la saga directamente o sea entonces tiene esta carta que es muy buena oh pero bueno la verdad que capaz hay que jugar con paciencia entonces acá porque podemos hacer por ejemplo activar shingeki y activar shingeki acá también tener la saga activa está muy bueno también pero no sé cuán apurados estamos es el tema no, o sea esto por ahí no está mal esto no se roba solamente vamos a hacer esto la verdad que por el momento me parece que no estamos apurados porque o sea apurados primero usar el maná de esta forma me parece porque o sea lo importante es que quiere gastar esto para matarme el tíbar es un festival ¿no? que gaste esta carta ahora es una locura esto no lo quiere usar como removal para el tíbar nada más y dale y lo haga vamos a empezar a robar cartas con el alma de Uddingrace el valor el valor el tren del valor ha comenzado bueno que naipe que lo parió que cartón hermoso ok otro shingeki destruye bancos va a poner otra fuente rojo por las dos bueno el tema el tema que no tenemos forma es sacarle las cartas de la mano al rival lamentablemente así vamos a tener que seguir jugando le dimos otra tierra igualmente lamentablemente pero bueno acá podría realmente hacer menos dos hacer menos dos y traer el shingeki del cementerio y jugar todo lo demás 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 lo que me preocupa es otro me preocupa otro farewell capaz pero no importa vamos a darle va a seguir jugándole con cartitas por el momento cae a tracks cae a tracks acá lo que tiene que no puede usar el maná para robar para robar y activar el shingeki pero no es tan grave que tiene otra tierra en la mano miramos que trabajo que está haciendo este nave para acá el tema que sacamos los vampiros dejamos solamente dos copias el vampiro 3 2 dando vueltas justamente en este matchup y está exiliado no mirá que lo parió justamente dije no quiero bajar el serio y qué va a hacer me va a robar la ficha 2 2 entonces pues se tiene que tapear para hacer eso creo que se va a tapear al rival se calentó se calentó ah no no le alcanza le alcanza le alcanza que es con postura le alcanzaba mirá vos bueno sí señor muy bueno le alcanzaba para hacer todo creo que voy a descartar un shingeki también la verdad bueno o sea el tema es que tenemos que tratar de hacerle gastar gastar esto entonces podemos tomarnos el turno libre acá para recuperar las cartas del cementerio para recuperar tres cartas del cementerio agarrar que agarramos golpe a la garganta mandato de geeks y la otra saga por ejemplo 1 2 3 1 2 1 2 1 2 no creo que vamos a hacerlo así vamos a jugar vamos a recoplar dos cartas y vamos a bajar la saga de kiki también así tenemos un blocker para este turno porque si no estamos al horno y al próximo turno podemos hacer las dos cosas hacer el mandato de 5 y el acro el dax entonces dejamos de contarle este uno y resolvemos el otro estamos medio al horno con las vidas pero hay varios dex con mondrak en youtube ya que hemos jugado en estos días la verdad que capaz tengo matarlo ahora nos va a dar cartas acá nos va a robarse está bastante difícil salir de este escenario porque está difícil no el tema que el oponente generó una ventaja importante pero lo que tiene que si le matamos esto capaz pero no tiene más herramientas para pegarnos acá lo que voy a hacer es recuperar el mandato de x y el golpe de la garganta me parece podemos descartar 1, 2, 3, 4, 5 3, 4, 5 descartemos la 0, 3 y la tierra la tierra capaz de este turno no la verdad que la tierra bajar el landro del turno está bueno esto lo voy a sacar está genial entonces vamos a ver una cosa creo que esto el oponente lo contrarresta aunque la verdad capaz es mejor resolver cada ponente sacrifica regresa hasta dos cartas de criatura de tu cementerio de tu mano tendrá doble counter ya a esta altura puede pasar no pero si esto sacrifica igualmente si está frágil el partido pero va a tener fechado antes lo mismo puedo elegir que tierra agarrar encontramos la tierra enderezada mamadera qué descompostura la plaza capaz es verdad la plaza agregaba negro también no es verdad ni lo que no puede responder ahí en el medio qué locura me lo que robo bueno no salvado no si lo que se roba traxa tenemos el banco para bloquear el kiki para bloquear enderezamos matamos la traxa y la revimos de nuevo o sea no no es que realmente era tan grave lo que estaba pasando pero si agarrar esto estaba bueno igualmente agarrar la otra tierra entonces la verdad que no creo que el oponente digamos qué necesita acá la carta que nos gana el partido realmente es el la carta que nos gana gana el partido es la que pone las fichas el tema que gana el partido este te gana el partido te endereza el partido y lo gana es tremenda on the play vamos a quedarnos y lo que estoy y lo que estoy pensando es que del lado de los mazos negros y lo que pasa es que jamás en la historia de tu vida vas a jugar ese cerebro para nombrar para nombrar la ira tóxica lo que estoy pensando es que lo que sí podés jugar en este tipo de dex es más copias de puedo jugar más copias que mal jugué ahí busqué el bosque otra vez ya estoy para irme a dormir el bosque busqué robo al vampiro y no lo puedo jugar tremendo más copias del mandato de x no gemo esa carta no esa carta es un pomelo amigo estoy hablando del conjuro de doble blanco y x que mata a todos los bichos y pone x x fichas lo escapan los mazos negros van a jugar más copias de mandato de x en contra de control para poder parar eso si es que todos empiezan a jugar mucho que dicen dejamos a la talía viva ahí un rato le matamos tolus talía es buena pero acá por ahí ya no está haciendo tanto y tolus es una hinchabola mata a tolus se llama ocaso del sol blanco no dijiste nada de la nisa ya a esta altura ya a esta altura ya tendrías que haber aceptado la derrota y no la aceptás una barbaridad seguís ahí como caliente con la nisa que no hace un perno de nada pero no quería abrazo a torcer te quiero ver ahora en 10 días en el en el de gathering te quiero ver ahí jugando mazos de nisa todo el día te quiero ver bueno lamentablemente entró la susodicha entró la susodicha pero apareció el cosechador entonces lo que estoy pensando acá capaz es pegamos a jara a castear a traxa si hacemos no no la tengo que descartar pero lo que tienes que creo que voy a pegar con la ficha 2-2 igual este turno el partido está medio bravo vamos a descartar el cosechador igualmente qué mal qué lo parió les voy a atacar si el oponente ah pero no puedo hacer esto me la mandé mal acá ya tengo que pasar el turno entonces hacer soca ensando bloquear acá y champear esto y enderezar y poner esto y esto y matar y esto va a quedar en el campo qué bueno que es el esperlations lo que estoy pensando es si vale la pena realmente gastar el turno en poner fichas para ambuyear acá pero puede ser no va a ser intentar ambuyear no va a salir pero lo que tendría que gastar algo a ver qué cómo va qué pensamos del nicho que juega magic como que pensamos del nicho que juega magic acá lo leo todo acá vamos a forzar a que el oponente gaste algo por lo menos un atawar algún ganjo alguna cosa así no un gofor de troles sacamos de la mano qué locura entonces a ver porque la verdad que dejar la talía ahí capaz fue una mala idea pero no puedo hacer doble play en turno 6 hay que bajar la tierra reval para que no me perdí vengo de jugar un turno de estándar muchas veces hay mal rollo y exceso de competitividad mal perder y vos decís que eso tiene que ver con el magic en particular o tiene que ver con simplemente a la gente que no le gusta perder o sea vos decís que es exclusivamente el magic el problema lamentablemente no podemos matar la Sheol vamos a ver vamos a ver así y ver qué pasa no vamos a lutear tampoco nos vamos a morir la verdad que claro no hay gente más veterana que se cree lo usamos del lugar la verdad que o sea lo que está diciendo no creo que tenga que ver con el magic necesariamente no guay o sea gente pelotuda que se cree dueña o más importante o que se yo eso te va a pasar en muchos ambientes distintos no 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 qué opinan me parece que es como que por ahí lo sentís porque obviamente estás más involucrado emocionalmente con el magic entonces te parece que es como que es muy grave ahí pero creo que me va a pasar en muchos lugares diferentes realmente tal cual sí 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 totalmente pero si tenemos que hablar específicamente de toda la comunidad del mundo que juega las cartas o sea hay un montón de gente que juega las cartas España es un país enorme en cuanto a magic España es mucho más grande chicos ya sabemos o sea todos los que estamos acá de todos los que estamos a esta hora ya deben ser un poco menos menos de la mitad pero saben que digamos hay un montón de gente en todo el país jugando en todo lo que haya un montón de gente va a haber gente de distintos tipos y distintas características y es como tener gente más inclusiva gente menos inclusiva gente más traja menos traja gente pelotuda gente menos pelotuda no no si querés contar alguna cosa específica que te pasó contanos a ver algo algo particular que te haya sucedido eh viejo como pega esto que lo digo vamos a matar los dos bichos ¿no? ¿sabes lo que estoy pensando? capaz me dejo esta tierra en la mano para para ganar a ver vamos a empezar por acá entonces la joven es así capaz queremos matarle el au primero para ver que sale de acá abajo el único problema con eso es que si lo ponen y te ponen dos contadores en shield en lugar de buscar carta no se empoma ¿no? ya hasta ahora son un poco menos del tradicional 45% de acá siempre estamos debidos tipo 40 y algo y 50 y algo el resto del mundo pero hasta ahora ya son tipo las 12 de la noche ya hay más de uno que está durmiendo estoy pensando realmente si vale la pena matar esto primero y esto después está bien por las dudas otra cosa que podría hacer es dejar la shelter de ahí y no matar tipo no usar esto también puedo dejar que esto me pegue una vez el tema es el tema son la plaza de heroes también podría lutear pero me saco la chance de ganar días con esto es un problema metal y toture a ver que sale que mal jugué que lo parió o sea capaz había capaz había otras cosas igualmente no es que solamente había llegó el dread ahí pero pero capaz igualmente valía la pena hacerlo otro antes para negarle esta opción porque ahora no se un tarado un tarado mental la verdad tremendo que grande gemo ahí de bélgica que locura hermano que mal jugado va a usar la tierra acá creo que voy a descartar esto para ganar tres vidas bueno la vida gano dos vidas nada más porque me tengo que pegar una y si la juego gano una vida o sea dos vidas igualmente es es un un robo más con GEO todo mal jugado esto a ver si no leía algún pusiste algún ejemplo específico voy a perder que se creía más bueno no dejaba de poner excusas no viene las tierras no viene los hechizos pero eso también eso es eso no tiene que ver con el magic tampoco estás hablando de una persona que cree que cuando las cosas le salen bien es por 100% mérito propio cuando las cosas le salen mal es culpa del mundo eso no tiene que ver con el magic tampoco tiene que ver con la con la cabezadurez y con o sea crearse realmente crearse más de lo que uno es y creer que el resto es menos de lo que realmente es bueno buen robo este el tema lo tenemos que pegar un poquito no tenemos mana para copiarlo que dicen le pongo un contador de escudos es una muy mala idea porque la otawara me parte acá si no gano vidas y pongo la 4-4 voy a hacer esto chicos por más que no vaya a bloquear la shield no se calla y dale un cachetazo hermano que quiere que te diga capaz te me ha puesto el contar de escudo la verdad contar de escudo uy que año dale un cachetazo callale un cachetazo el cielo viejo que pasa eso talado que te cree eso que gran consejo no tengo que pagar vidas no puedo jugar esto perdí que locura bueno pero acá vamos a robar otra carta que capaz nos zafa wow que bien bizarro este que lo perió que partida extremadamente bizarra tengo que ir a una vida acá en una vida tenemos que quedar pero con doble blockers y lamentablemente no puedo jugar el titán que tengo en la mano un desastre muy lustre te lo ha puesto te lo ha puesto contador de escudo ahí estaba bien contar de escudo y vidas si tiene otagara todo bien pero pero estamos bien estamos bien entonces o sea obviamente que podemos copiar el cosechador de nuevo y dejar el golpe a la garganta acá pero voy a intentar atacar con esto dos veces es el tema no creo estar en una posición para poder descartar estas cosas el tema es que tengo que matar a este bicho ahora sí o sí ah puedo atacar con los dos de los cosos estos igualmente a ver tres seis siete ocho o sea no me alcanza para jugar las dos cosas no definitivamente rechazado o sea lo que puedo hacer es atacar tipo copiar el goblin y atacar con el goblin copiados para bajar el titán de la industria y no matarle nada o sea y salir de rango porque creo que puedo evitar tener que explotar el cosechador este turno acá para no perder el cosechador para tenerlo después también ni bloquea el real pero perdón el autotaper me está suicidando es en serio este juego es este juego es un desastre este juego es se dan cuenta o sea como me va a suicidar el juego para qué carajo está el autotaper que lo parió me mata el juego se le ocurre que me mata pero qué te parió voy a tapear todo manual acá arena está jodiendo es amor odio toda la vida va a ser así amor odio y ahí está callate vos ahí ahí está el otawara que decía hoy temprano se dan cuenta es que se hacía la jugada el anterior turno en lugar de ganar las vidas y poner las fichas pero digamos si tenía otawara y es una carta que tranquilamente el oponente puede tener eso sí pero bueno y acá me va a atacar me va a forzar a bloquear con la 3-2 y estamos en la misma de antes bueno ya estamos en juego todavía el tema que está jodido el asunto ahora lo oponente sí va a bloquear pero es muy bueno robar una tierra bajala esa tierrita por favor no te la quedes en la mano bajala y esto es más safe esto es más safe ¿no? creo que esto es un poco más safe qué locura por Dios es una barbaridad esto no se puede creer qué locura es tremendamente fuerte esta jodida es pero una barbaridad realmente ok expert legendarias ya sabemos lo que quiere hacer lamentablemente no tenemos buen cyborg para este partido no tenemos tenemos el otro de estrizar le voy a poner el mandato de X solamente porque algo hace y lamentablemente jugamos de main no tenemos mucho más para agregar todo este core lo tenemos que dejar voy a sacar algún arma de wing grace y alguna crueldada de X acá donde draw y jugar exactamente así estas cartas son muy débiles incluso el propio a ver ahí me parece muy pobre en esta partida capaz esto pero la verdad que no dures tampoco no hay cyborg para este partido ya está agregamos el segundo countdown que tenemos el cyborg que locura terminamos teniendo que pagar ahí esas painlands del ojete la verdad que el tema necesitamos tierras enderezadas y necesitamos asfixiar también entonces no podemos no jugarlas lamentablemente hay que hay que jugar las tierras que nos permiten castear los hechizos es la realidad que buena música estamos escuchando viejo que podemos escuchar a ver de bonito ya estamos entrando en la la parte final de la a ver algo que no hayamos escuchado nunca diferente cuánta música en el mundo qué lindo saben que no escuchamos nunca acá no se me equipeó solo esto pasó la otra vez igual que se equipea solo yo no toqué nada acá esta vez estoy seguro que no toqué nada seguro estaba poniendo música se equipean solas las manos viejo acá estoy 100% seguro que no toqué nada estaba en el spotify pero pero por tiempo tanto tarde en serio pero tanto tarde es móvil sí sí como que salió con turno tres una play recién qué pomelo salía con algo turno dos ya esta mano con 6 el partido en serio tanto lati pero la verdad que sí soy medio colgado bueno vamos a dejar pegar sí capaz puede ser que veo también por ahí como que estoy clickeando en otro lado pero como la arena te toma los clics que estás haciendo en todas las otras aplicaciones también por ahí de fondo me tomó el click puede ser ojo no pasa el turno acá mirá bueno a ver un cosechador tiene que estar en el cementerio seguro creo que voy a sacar el wing grace porque no tengo tierra también bien buenísimo entonces vamos a dejar esto antes de atacar capas ataquemos entonces qué va a pasar acá una emperatriz va a jugar el rival qué carajo estamos muy bien por el momento qué lenta la salida del rival esta salida es este mazo quiere salir un poco más rápido me parece un de play sin drop dos sí qué tiene Ertai acá el tíbar lo tenemos que guardar igualmente el tíbar lo tenemos que intentar usar el próximo turno jugarlo acá no hace nada así que voy a matar el ix ahora no si no hasta el turno usar la plaza de héroes pierde el partido o sea no quiero dejarle jugar otro ix pre combate ponerle o responder y acá si gasta la plaza de héroes pierde el partido no se puede usar no puede tapearse para usar la tierra no se puede ser medio raro honestamente no no ah lo viste o sea mirá bien London no pasa el turno de nuevo en serio qué loco entonces seguimos sin usar el tíbar acá voy a pasar a combate de nuevo a ver qué pasa no entiendo cómo está jugando el mazo y el oponente honestamente me parece que lo está ganando mal no es un mazo control es un mazo agro agro tempo no 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 acá es algo que tiene que nos va a pegar igual yo la verdad que el tíbar preferiría no jugarlo pero capaz lo tenemos que jugar porque tenemos son las dos plays que teníamos vamos a hacer alma de wing al aire acá golpe al tanero bajemos la trina y pasemos creo que no es tan grave tenemos que esperar el buen de ese tape para jugar una estupidez un bicho medio grandote capaz no se tapea nunca el rival pero bajando y gan un tirisán y y pre combate además ¿no? ¿dónde dono? exclamación mate en el chat es la primera parte si no abajo acá están los links también creo que había un comando que era exclamación donar también exclamación café si tenés mercado pago también igual me está muy bien porque podemos jugar las dos cosas entonces creo que hacemos tíbar primero y mandato de última atrás si las cosas no funcionan ahora esto no puedo matar la shield esperate vamos a bajar esto cada poniente sacrifica que tenemos el wing grace y uno de los vampiros acaba tiene otro go foro acá si tiene otro golpe altanero me refiero vamos a tener que bajar el tíbar para hacer mesa directamente pegar con la 2-2 y si lo plante no bloquea tíbar tíbar y que festival le limpiamos todo igualmente no me gusta la lista del rival y bueno entonces pega esto lo ponen a bloquear 100% GG no me gusta como está jugando la lista el oponente tiene que estar jugando lo más agro no es un mazo control este no es un mazo control compañero no es un mazo control es un mazo que tiene que estar atacando después tiene que poder quedarse abierto para proteger los bichos con la plaza de héroes con este equipo que se nos hizo solo si lo ponen y salía a turno dos un bicho ya estábamos muertos solamente si salía salía tipo dos manadas tres manadas cuatro manadas nos partía me dice bueno pero que cambia que yo siga a un canal en instagram ponerlo que cambia que le ponga like a un video o sea es uno soy una persona nada más es como que no suma piensen si todos hicieran tipo eso solo o sea es una bomba para un canal de twitch para un canal de youtube para un canal o sea esa cosa chiquitita que ustedes hacen o sea para ponerles un ejemplo imagínense que todas las personas que pasan por este stream todos los días donaran un dólar un dólar cada uno tiene que poner pim 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 m ¿saben cuántas personas pasan por el stream todos los días? aproximadamente en un stream de cuatro horas pasan entre mil quinientas y dos mil personas por acá o sea imagínense si todos los días o sea todos los meses nada más aunque sea todos pusieran un dólar nada más o sea podría streamear las 24 horas los siete días a la semana me podría no tendría que hacer otra cosa o sea ese es el poder de las comunidades por eso ustedes cuando yo les digo sigan al canal pongan un like pongan un comentario cualquier cosita suma infinito porque todo en conjunto es pero el poder está ahí en el grupo es tremendo qué onda leo si no igual ya no no tengo trabajo más viste el mazo con Arles ¿qué te pareció? no guarda con el bosque este casi me pongo de nuevo con el bosquecito ahí ¿qué pasó Radian ahí? qué locura el barajón si le pongo siempre o sea no siempre a veces no pero es que se lo se lo gana viste muchas veces es yo no uso mucho Twitter va a ser Twitter gracioso la cola es es una es una genia ok uuuh Mardu Marduliskis bueno por el momento tradeamos humilde creo que bajamos el bosque por ahora para bajar esto esta tierra capaz capaz asegurar el doble negro está bueno pero después el triple verde está quedando está dando problemas realmente y ese capaz puedes cortarlo esa fue una como una intención de poder rampear más rápido pero si templa si estoy aprendiendo a hablar un poco más las cosas es 100% estoy aprendiendo a ser un poco más vocal porque porque eso es lógico ahora que estoy destilado es que entiendo cómo funciona todo en estos años a ir aprendiendo y es realmente así es lo difícil es como convocar el poder comunitario porque ahí está ahí está el el verdadero potencial si a mí en sí streamear digamos el stream en sí no es algo que que rinda no es algo que se promocione por sí solo que económicamente no rinde para nada es el streamear mil horas por eso por eso la comunidad es lo más eso sí la verdad que estoy medio tentando sacar una saga pero me parece criminal hacerlo o tirar una saga acá medio medio loco ¿no? medio camigas dando un de play aparte teniendo el tíbar en la no no si chumano pero igualmente no la uso la plataforma muy poquito así la uso el otro día hice un tweet del coso ¿verdad? ¿qué dicen? sacamos usamos la ficha de sangre acá para lutear la Triland o esperamos porque la verdad que el próximo turno la voy a bajar porque el próximo turno tenemos el luteo de nuevo con la otra saga así que el otro día hice el tweet este de la carta de alquimia que leímos el otro día ¿se acuerdan? de la el coso era aceite no me acuerdo ¿no? ¿en serio? ¿es a la cabala para arrancar el partido? ¿y funciona o no? ¿funciona o no? ¿les mandaste un mensaje a los chicos de Dai alguna vez? ¿les escribiste alguna vez para contarles eso? tendrás que escribirles y contarles a ellos ¿qué está jugándolo con él? ¿invocar a la desesperación ahora? qué lindo cuando bajas la shield de pomada ahí robo robo entonces voy a pagar las vidas que sean necesarias acá quiero quiero sacarme encima de estas tierras capaz saco una porque es mucho cuatro daños acá capaz saco la pain nada más capaz saco la pain land nada más qué bueno este robo porque si lo ponen tiene un cut down en la mano tenemos la ficha de sangre y backup muy afortunado este robo si tiene cut down no, no lo tiene teníamos la ficha de sangre de de backup ahí este lo vamos a guardar igual me parece creo que no lo voy a bajar por las dudas qué opinas lo guardamos este porque ah pero si escribí es igual mandales doleate o sea no mandale igual no lo voy a guardar este bicho porque no sea cosa que el oponente esté jugando iras farewell brothershood end brothershood end acá estoy jugando guardas de más realmente total no es que proponemos letal ni nada parecido este partido va a continuar no entonces no va a pasar me parece el 2 vs 2 en que en arena no va a salir nunca Leo jamás no quiero no quiero realmente como que te sientas como triste pero no no quiero jamás 2 vs 2 en arena no esperaría jamás que suceda no hay manera tienen que reprogramar el juego por completo otra vez me parece que es eso que es esa calentura reto del olvido al tíbar el tíbar ganaba el partido acá igualmente estuvo bien me parece capaz puede haber sacado igualmente el cosechador exiliar el cosechador de la perspectiva del rival modern arena no 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 creo no lo creo realmente no lo creo bueno entonces hay que hay que jugar este otro bicho acá matar las dos cosas y jugarlo la pregunta es que hacemos con la crueldad x porque teniendo esto el oponente tiene pinta que la crueldad x la tenemos que guardar esperar a que hace esto el oponente así que vamos a ir así vamos a limpiarle atacar y jugar otra saga nada más jugar esto y esto ahora sí y obviamente lo genial de esto como siempre es que después es imposible tener malos robos las fichas de sangre te terminan te terminan jugando el partido es increíble o sea siempre vas a encontrar gas después es impresionante lo que hace la verdad que dicen jugamos la tercera saga acá igualmente también lo podemos jugar todo honestamente el tema es que me da un poco de cosa siempre acá tienen algo medio random dando vueltas pero voy a guardar el cosechador porque de última si baja algún bicho lo bajamos y lo copiamos con el Kiki y matamos ahí y si realmente tiene Brad Hussein o alguna cosa así tipo Farewell random que a la gente le encanta guardar esas cartas random en cualquier lado ay no la que me mandé estaba lindo jugar el cosechador entonces me olvidé de esta carta por completo que prolijo que lo parió bueno se complicó el asunto ahora la verdad me la mandé ponía el bajado o sea el poniente me iba a matar esto y un Kiki igualmente capaz capaz mataba los Kiki igual bueno buen robo estoy pensando qué hacer con el porque tal vez igualmente que el oponente gaste todo el turno pero tenemos que guardar para cuando revivamos algo que realmente tenga más impacto acá vamos por echar este top deck y jugar así y bajar este y pasarlo el partido está fácil igual ¿no? ¿no tiene Farewell de Main? ¿me aseguras 100%? ah me encanta Jerry eso está genial no pero bueno digamos ahora empezamos a hacer algunas cositas con los chicos del refugio una tienda de acá y al final del día ¿qué crees que te diga? o sea yo tampoco puedo pretender que me pone muy contento que haya tiendas que trabajen más y que más gente conozca el juego pero uno tampoco puede pretender que la gente quiera promocionar directamente acá a mí tampoco me interesa tener promoción de todo dando vueltas lo que sí digamos sigue sucediendo que todavía cuesta esto ya lo saben pero cuesta conseguir patrocinio oficial de marcas internacionales porque no quieren no quieren trabajar no quieren trabajar con gente o sea no me lo dicen abiertamente ¿no? pero vamos uno cuando presenta las estadísticas del canal y les muestra que la mitad del público de este canal es europeo la mitad es americano pero no quieren trabajar con nosotros ¿viste? no trabajan con muchos canales más pequeños con gente que tiene menos reach menos alcance también pero es difícil realmente es duro pero cada uno puede sacar conclusiones porque no querrían ¿qué va a ser? ¿qué hacemos acá? copiamos primero no es necesario ¿no? podría haber hecho así ¿no? sí sí unos temazos grande Tony ahí esto era el pedo de lo que hice esto no era necesario ahora pasa que esto entra con prisa para 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 sí 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 depende de lo que salga de acá esto puede atacar también mencionamos demasiado esos problemas al público porque ¿cuántas veces me escuchaste contarte eso? ¿me escuchaste muchas veces contarlo? ¿te molesta escucharlo? capaz te molesta escucharlo en ese caso digamos si te molesta escuchar eso la verdad que no te voy a decir que me chupa un huevo pero capaz tres cuartos de testículo ¿no? porque es algo que me gusta compartir con la comunidad también está jugando el rival es un Mardu Ángeles realmente es Mardu Midrange vamos a poner esto vamos a poner esto también los dos bancos capaz el destrizar lo dejamos está jugando vampiros y kikikikis también el oponente esto está bien todo esto está bárbaro vamos a sacar un par de Wingreys on the draw también algún tíbar vamos a sacar dos tíbars y un shingeki vamos a jugarlo así realmente es un chiste es un chiste pero no coincido realmente no no es son cosas que para mí es importante que ustedes la sepan también qué onda tincho ahí cómo va qué buenos temas tiene y qué hermoso qué romántico que es es un buen nombre de un mazo en serio qué jugaría el mazo me chupa un huevo a ver qué jugaría la baraja me chupa un huevo punto de está bien son tres doros hasta el turno tres con la ficha de sangre para lootear también está bien Farwell de main jugaría Farwell es una muy buena carta me chupa un huevo realmente que dicen guardamos la trilán en esta mano uh robamos la saga el tema que puede caer algún duro es acá no está bien capaz no debería jugar la trilán ahí ya tengo cuatro tierras se puede dar un escenario igual terminamos cicleando esto la verdad por más que tenga no chicos me tengo que ir a dormir pero no tenía forma de jugar esto en turno dos igualmente pero con más razón entonces tengo que guardar la trilán justo los dos bosques en la mano tengo esta mano era Mulgan entonces ya estoy para era Mulgan capaz de esta mano no podía no podía jugar el vampiro en turno dos selesnia dragones orion me chupa un huevo ahora igual si es una buena carta que lento lo debo poner que locura también hizo turno perdió el andro perdió el andro para el rival o yo soy yo creo que va a poner esto en el campo no la realidad no necesito 30 credores te quedas un deck de 70 cartas rágados con solo removal azorios control que onda sofia y como va y por ahí o sea el matar 30 criaturas o sea depende esa hermano que grande venzo gracias amigo gracias venzo gracias compañero gracias hermano por el apoyo seguimos subando creo que llegamos falta un poquito nada más y ya llegamos ya tenemos que poner fecha para el para el stream especial de este mes que probablemente sea como el mes anterior sea tipo el 20 algo el 20 algo de marzo después de la semana siguiente al al regional probablemente gracias venzo amigo por el apoyo epifanía era medio me chupan huevo también sí señor estoy llegando al 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 endgame de mi stamina me parece también está la idea de esta carta de no jugarla en este partido es porque lo ponente tiene el conjuro de 2 que exila permanente entonces la verdad que es medio tentador jugarla igual no si vamos a jugar igual la cáncer maná exacto exacto no sobra de hecho para robar carta con wing grace también a ser indestructible lo que sea que queramos oh how we fell que timardo por dios este tema este tema o sea es para viajar por la vida y el universo el pasado el presente y el futuro bueno a ver voy a tratar de sacarle full value a esto a ver si le saco el ángel que regolea dos daños para todo lado de la mano este bicho vamos y pasamos ah mira lo que tiene acá fin de la hermana bueno no va a salir la jodita no que pregunta es esa cromo que digo siempre todos los masos que jugamos acá son de croquetas si ven algún maso que por algún motivo si no es de croqueta tiene el nombre de otra persona son todos de croqueta siempre lo digo siempre gracias 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 por ese año gracias por ese risco como va eso todos los masos son de croqueta todos los masos bueno toca ser indestructible al changuito y que tutoreamos y que tutoreamos acá titán de la industria si no y chichi que lenta la salida del oponente ah obviamente siempre siempre jugamos los masos cuando jugamos un maso que es de otra persona yo le pongo el nombre de la persona que hizo el maso que estamos jugando si no es 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 del canal bueno cuánto cuánto más puede jugar el oponente me pregunto me pregunto ahora que ni siquiera si vale la pena hacer esto pero voy a dejar la tierra a ver le revimos un A o después ya es una chanchada el maso no eso no se dice igualmente no no esa frase no se dice ah cuando mardu el rival pero está lento no está está lento lento lo que estaba haciendo el oponente no tiene buenas cartas pero el early es muy importante y salió muy despacio perdiendo la que tema por favor bueno la verdad que quieren que les diga es no sé si el mensaje de la jornada es concreto o no pero este estándar después juega cualquier cosa realmente es que es que lo que es que es que lo que es que es que Gracias por ver el video.